Al presentar su informe de actividades ante los diputados locales que integran la 63ª legislatura, el Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, dio a conocer que en el área de la Policía de Investigación se cumplieron 8.123 órdenes ministeriales y 748 órdenes judiciales. Con la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, se rindieron 41.452 dictámenes periciales y médicos, lo que representa un promedio de 113 dictámenes diarios. Valenzuela Pernas expresó que en el combate al secuestro se logró el índice de esclarecimiento de casos más altos de los últimos siete años, con 85.29%, alcanzando más de un centenar de personas detenidas y 12 bandas desarticuladas, solo en el 2018. En cuanto al delito de secuestro, vale la pena destacar que 2018 es el año con el índice de esclarecimiento más alto en los últimos siete años en Tabasco, con un total de 85.29% de efectividad en 34 casos atendidos durante este año 2018, donde se detuvieron tan solo en el 2018 a 100 personas y se desarticularon 12 bandas, que sumadas desde el año 2013 a la fecha, representan más de 600 detenidos y 100 bandas desarticuladas. Todo esto gracias al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad, así como la confianza ciudadana a través de sus denuncias. Afirmó que hubo una disminución considerable de más de 40% en abigiato con respecto al último año y mencionó que en atención a la violencia de género se continuó con el modelo de agilización, con lo que incrementó la efectividad en esclarecimiento de feminicidios, violencia familiar y delitos sexuales. Se judicializaban en los dos primeros meses tan solo dos carpetas al mes. Hoy esta unidad judicializa más de 100 carpetas mensuales. Felicitaciones compañeros. De la misma manera, en un 57% de las carpetas judicializadas han recaído diversas decisiones judiciales que van desde la suspensión condicional del proceso en 861 casos, el plazo de cierre en 367 de ellos, el procedimiento abreviado en 14 y las audiencias intermedias en 58. En el caso de los delitos sexuales, debemos también agradecer nosotros el apoyo a la agencia norteamericana de USAID, se permitió a través de un programa recientemente, desde el año pasado, mejorar en 500% las órdenes de apreciación giradas, en 800% los decrecimiento en los casos judicializados y solucionados mediante suspensión condicional del proceso, en 70% las oposiciones y 50% las sentencias. Por lo que respecta a uno de los delitos más sensibles de esta legislatura y de la sociedad tabasqueña, el feminicidio, esta agencia norteamericana nos ayudó a través de un método y técnicas similares a las que he venido comentando, a incrementar en un 33% las órdenes de aprehensión giradas, en un 200% las acusaciones y en un 1.400% de efectividad en las sentencias. El fiscal general del estado señaló que se moderniza la infraestructura para lograr mejores resultados y dignificar los espacios públicos. Por lo que hace al centro de investigación policial, en los próximos días habrá de inaugurar este edificio que cuenta con siete salas de juntas que permitirán reuniones interdisciplinarias para disminuir los tiempos de la investigación. En esas reuniones estará presente el fiscal del Ministerio Público, Policía de Investigación, peritos y analistas tácticos. Esto es, la idea es eliminar la cultura del papeleo y de las órdenes abstractas. Dicho centro policial contará también con un stand de tiro que se pretende concluir su construcción durante el primer semestre del próximo año. En este informe de actividades estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Rosendo Gómez Piedra, además de que se contó con la presencia del coordinador estatal de desarrollo social del gobierno federal, Carlos Manuel Merino Campos, y del representante del gobierno electo del Estado, Marco Rosendo Medina Filigrana. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.